La empresa Carahuatá es una empresa familiar, ubicada en el departamento de Nogoyá. Su principal actividad es la producción lechera. Actualmente contamos con 2.300 vacas en ordeñe, distribuidas en 5 salas de ordeñe. Después tenemos todo lo que es la actividad, digamos, agrícola, para autoabastecernos de alimentos para los animales. Tenemos una fábrica de alimentos balanceados propia acá. Hacemos agricultura de maíz y de soja para el consumo, y todo lo que es pasturas, verdeos y silajes para el consumo de los animales. También tenemos una recría muy importante de unos 2.000 animales. Eso nos genera un excedente importante de vaquillonas que ponemos para la venta al parir. Estamos vendiendo unas 300 a 400 vaquillonas por año. También tenemos el negocio de la producción de carne. Criamos los animales, los machos del tambo, de esas razas lecheras. Y hacemos una cría a campo en montes naturales y algo de pastura. Y después los terminamos en este establecimiento y logramos un novillo pesado de exportación. Este establecimiento, ¿cuántas hectáreas tiene aproximadamente? El establecimiento Carahuatá tiene 3.300 hectáreas, donde estamos ubicados hoy. Y la empresa tiene otro establecimiento que se llama Lagisarmina, que está ubicado acá a 8 kilómetros, que tiene 1.300 hectáreas más. Yendo a la parte del tambo, ¿cuántos litros producen diariamente o cuántos litros en general como medida? Nosotros producimos anualmente 16 millones de litros. Tenemos la aparición estacionada, por eso la producción es estacionada. En los momentos de mayor producción, donde los partos arrancan en marzo y tenemos la mayor producción en agosto aproximadamente, ahí llegamos a 60.000 litros diarios. Santiago, y hoy van a contar aquí con la presencia del Secretario de Lechería de la Nación. Básicamente, ¿cuál es el motivo de esta visita? Sí, afortunadamente, bueno, vale la pena mencionar el agradecimiento y el orgullo de poder contar con la visita del Director Nacional de Lechería, del Ministro de la Producción de la Provincia y de los intendentes de los pueblos más cercanos, de Masiá, de Viale y de Nogoyá, en donde nuestra intención es presentarles la empresa, que conozcan el lugar, que conozcan lo que hacemos, que conozcan el nivel de inversión que estamos realizando, que este último tiempo realizamos unos galpones para estabular los animales por la problemática del cambio climático y la baja producción que mencionaba recién, y vean la problemática actual que tenemos hoy, que son dos grandes temas, que son el estado de los caminos, que es la Ruta Provincial 31, que une Masiá con Viale, que nosotros estamos ubicados justo en el medio de ese camino, y nuestra producción puntualmente sale de una empresa, sale para Viale, y de la otra empresa que le vendemos prácticamente la mitad de la producción a cada una, sale para Masiá, y no tenemos tránsito en los días de lluvia para poder sacar la leche, para poder ingresar los alimentos para que las vacas lo conviertan en leche, y tampoco tenemos tránsito para la comunidad, para la gente que vive acá, para la gente que necesita arraigarse en el lugar, desarrollarse, tener su vida social, acudir al médico, por ejemplo, eso pasa en los días de lluvia, que quedan aislados, y cuando no llueve, el camino queda destruido con muchos pozos, y destruye vehículos, tractores, camiones, y eso nos genera una gran problemática, un incremento de costos muy importante, que implica poner cuatro tractores a sacar la leche de adentro del campo, que hay 14 kilómetros, y luego sacarla hasta, muchas veces hasta Masiá, o hasta Viale, acompañando el camión, porque en este momento los camiones no pueden transitar sobre el ripio. Un reclamo este que viene sea de larga data, ¿no? Es un reclamo que viene de larga data, hace unos 12 años se construyó esa ruta provincial, se realizó un ripio muy bien hecho, que fue una gran solución, y el problema es que ha tenido muy poco mantenimiento, y después, por supuesto, que la solución definitiva de esto es una reconstrucción del ripio, e idealmente un pavimento. Y acá la idea no es solamente, esta no es una reunión para que Carahuatar haga un reclamo solamente como empresa, sino que es para la comunidad. Acá hay muchos vecinos, como les digo, está la policía, escuelas, y todos ellos lo necesitan. Hay un montón de productores, hay un montón de tambos mucho más chicos, y Carahuatán no es más importante por ser más grande. Todos somos importantes y todos pagamos nuestros impuestos, y estamos realizando este reclamo, digamos, muy abiertamente, y en los mejores términos, invitándolos a nuestra casa a que conozcan lo que hacemos, y poder realizar este reclamo para que ellos puedan darle prioridad a este asunto.